Hola chicos y chicas, bienvenidos a la bestia nacida del humo y las llamas, la segunda misión de Nioh 2. Este capítulo en especial lo voy a dividir en dos partes, porque la zona que vamos a recorrer ahora es muy muy grande, entonces está compuesta realmente de tres zonas diferenciadas, y lo que vamos a hacer es dividirlo en dos partes para que no sea un vídeo demasiado largo. Para poneros en antecedentes de lo que va a ocurrir durante esta misión, os recordaré que Tokichiro, que es nuestro nuevo compañero de viajes, nos ha pedido que lo acompañemos a visitar al maestro Dosan, un cliente suyo que por lo visto le ha comprado en muchas ocasiones piedras sagradas, Anrita, y que esta vez nos va a pedir un favor especial. El favor, os digo ya, que consistirá en acudir a una de sus minas, la cual ha sido invadida por un yokai. Pues, ese será el contexto de la misión que vamos a realizar hoy. Aquí tenemos el vídeo introductor, como acostumbran a ser los Nioh. Esto que dice de que eres no sé qué para ser un mono, se refiere sobre todo a que el nombre Tokichiro tiene mucho que ver con los monos sagrados japoneses. Recordar que os dije en el capítulo anterior que existía una tradición en Japón en la que se reconoce a los monos como mensajeros de los dioses. Por eso también Tokichiro tiene como alma guardián a un mono. ¿Veis? Este modelo de mono, mejor dicho, esta raza de mono, son muy venerados en un templo de Japón en el que se les hacen ofrendas, se les mandan mensajes porque se les comprende o se les entiende que son mensajeros de los dioses o que hacen de enlace directo con los dioses de las montañas, con los dioses de la naturaleza. Y bien, aquí el maestro Dosan, que por cierto Dosan va a tener mucha historia con nosotros, va a tener un gran peso en el futuro en la historia, ya veréis por qué. Nos manda a revisar sus minas, nos pide un favor, o mejor dicho le encarga a Tokichiro un trabajo. Y por supuesto el trabajo lo vamos a hacer nosotros, como buenos imbéciles que somos, pues nosotros somos los que vamos a hacer el trabajo sucio. Como veis me he cambiado la ropa del personaje porque ya la armadura que nos daban con la edición coleccionista del juego, la armadura de Primer Samurai ya se me quedaba un poco corta. Cuando ya desbloqueemos lo que es la herrería ya os explicaré cómo modificar las armaduras para darles a equipo más potente o equipo mejor, darle la apariencia del equipo que nosotros queramos. Incluso yo creo que voy a utilizar la apariencia del equipo de demonio, armadura demoníaca, porque la verdad es que está muy guapa. Y creo que cuando consiga buenos equipos y buenas armaduras voy a utilizar ese aspecto para el equipo. Pues bien amigos, lo he dicho, he hecho una pequeña combinación de armaduras. He utilizado una armadura llamada Yoshimura, creo que se llama exactamente ahora mismo, no me acuerdo el nombre, que lo que hace es recuperarnos vida a medida que vamos eliminando enemigos. Cada vez que matemos un enemigo comenzará un contador de ventaja arriba al lado de nuestra barra de vida, o sea debajo de nuestra barra de vida veréis un contador de ventaja que significa que vamos recuperando vida paulatinamente, poco a poco. Cuantas más piezas de armadura tengamos mayor será el porcentaje de vida que recuperemos. Lo que pasa con esa armadura es que es pesada, es un arma, veis, estos numeritos verdes que salen alrededor de mi personaje es que la armadura está actuando. Se ha activado el contador de vida. Esto puede venir muy bien para ahorrarnos medicinas o para ahorrarnos elixires a lo largo de la aventura cuando tengamos enfrentamientos menores con enemigos un poquito más de baja categoría. El mapa está dividido en tres zonas, una es el pueblo bajo, el pueblo alto y la mina propiamente dicho. En este vídeo vamos a trabajar tanto el pueblo bajo, o sea la aldea baja como la aldea alta, ya veréis a que me refiero con la aldea alta y vamos a desbloquear todos los kodamas y los tesoros ocultos que tiene esta zona. Asimismo también vamos a enfrentarnos con un par de nuevos enemigos que no salían en el Nioh 1. Y se ha hecho muy largo este vídeo porque no tiene demasiados atajos y la zona es un poco complicada de entender. Y vais a ver por qué me refiero. Tenemos que tener mucho cuidado porque sí que vamos a sufrir un par de boscadas. Esta es de nivel... Estás a prueba chaval, te hemos traído. Espérate en el tejado y cuando veas pasar a alguien, a saber cuántas horas lleva ahí encaramado el tonto este esperando que pase a alguien para morir de esta forma tan estúpida y patética. Pero bueno, es lo que pasa cuando se contrata gente de compañías de trabajo temporal. Que tampoco puedes pedir mucha calidad. Y vamos a ir revisando toda la zona. Vamos a subirnos aquí también porque recordad que en todas partes tenemos que revisar por si encontramos kodamas. Si tenéis la edición coleccionista tendréis un amuleto que os detecta tesoros y os detecta kodamas. Si lo lleváis colocado os aparecerá en el minimapa un puntito verde que son los kodamas. Vamos a seguirlo buscando de todas maneras. Si no, para eso tenéis mis guías para saber exactamente dónde están todos los kodamas y no dejaros ni uno. También vamos a encontrar nuestra primera fuente termal que ya era un habitual de los ni uno. Y esta es una técnica que os recomiendo para alejar a los enemigos cuando están cerca de otro adversario o de otro compañero. Lanzarles una piedra, tenerlas ya colocadas en vuestro inventario para atraer su atención y poder separar a dos enemigos. Porque si no, enfrentarnos de dos en dos va a ser bastante complicado. Aquí vamos a encontrarnos con el primer escampus del mapa que son estos gatitos que son un yokai benevolente que si lo acariciamos nos acompañará, se nos enrollará entre las patitas y nos ayudará a vencer a los enemigos. Al mismo tiempo nos ayudará a recuperar estamina mucho más rápido. Recordar también que existen ciertos espíritus de estos rojos que podemos invocar, tanto rojos como azules, que son NPCs del juego. Están puestos ahí, aunque juguemos de forma offline, podremos invocarlos para conseguir honor en la lucha de clanes o para que nos ayuden a vencer alguna zona o algún enemigo potente sin necesidad de tener que usar a jugadores vivos, a NPCs de jugadores. Aquí vamos a desbloquear el primer atajo, que tampoco es que nos vaya a ahorrar mucha faena, tampoco es que creáis que... Los atajos en este juego son bastante estúpidos, principalmente porque no hay una gran cantidad de enemigos. Sí que nos puede venir bien en el caso de que muramos más adelante o tengamos algún error para ahorrarnos cierta cantidad de camino. Aquí vamos a recoger todo esto y vamos a volver al tejado donde estábamos, porque fijaros que desde aquí vamos a poder eliminar a un arquero que nos pueda hacer bastante la puñeta, allí a lo lejos, ¿veis? Tenemos el arquero aquí, y de paso podremos hacer una emboscada a un soldado bruto que patrulla por ahí debajo con un hacha gigante. Ahora veré, vamos a cargarnos primero al tonto a las tres este, porque lo que no queremos es estar peleándonos con un gigantón, con un gilipollas con lanza y al mismo tiempo con un tiraflechas de los huevos, dando por saco y amargándonos la existencia. Así que, ¿veis? Ahí abajo tenemos a otro allí, venga, listo. Ya hemos limpiado un poquito, tenemos al grandote aquí abajo, al lameculos que va con él, y vamos a ir primero a por el lameculos, hea, aparcado, pandereta, le hemos hecho una pandereta en toda la carga. Y ahora vamos a cargarnos al de la lanza, que también son los porculeros, son de los... Igual que en los souls, los lanceros, los enemigos que van con lanza, son de los enemigos más pesados y cansinos que hay en estos juegos. Aquí vamos a encontrar el primer Kodamita por esta zona, vamos a eliminar a este aquí dentro de la cabaña, y nuestro Kodama estará por aquí detrás. ¿Veis? Estas tumbas son las que yo os decía, que sirven para poder invocar a los enemigos. ¿Veis? Aquí tenemos al Kodamita, ahí al fondo. Aquí liberamos a nuestro primer Kodamita. Venga, a la apacasa. Ya está, muy pequeñito, anda perdido por ahí. Y lo que os decía es que esas tumbas son las que podemos utilizar para invocar espíritus enemigos, son relativamente fáciles de vencer, y podremos conseguir parte de algunos de ellos, sueltan un buen equipo, y pero sobre todo conseguiremos honor para la lucha de clanes, la que se desbloqueará un poco más adelante. Pues exploramos ya toda la zona, recordaros de que aquí tenéis un montón de cofres, en algunos cofres, sobre todo en los de tesoro grande, vais a encontrar equipaciones completas de Shinobi, y la otra que es la que llevo yo, la que recupera vida, que cuando pueda os dejaré el nombre de cuál es la equipación completa, pero ya os digo que he tenido que combinarla entre armadura Shinobi, que es ligera, y un par de elementos de la Yoshimiro, creo que se llama, armadura Yoshimiro, que lo que, no, Yoriki, la armadura se llama Yoriki, aquí acabamos de coger una pieza, y el martillo Ippondatara, el martillo Ippondatara son armas nuevas que hay en el juego, que ya vienen imbuidas en un efecto especial, el martillo Ippondatara, a medida que vamos eliminando enemigos con él, se va recargando de energía, y cuando llega al máximo, es como si tuviera alma, cuando alimentamos completamente el alma del martillo, hará daño de fuego también, el martillo Ippondatara, es el arma que vamos a ver, que utiliza uno de los nuevos enemigos del juego, que lo vamos a ver por primera vez ahora más adelante, aquí vamos a desbloquear el primer atajo real, que nos lleva justo al primer santuario en el que rezamos, y por aquí podemos acceder al tejado, esta zona de aquí, donde vamos a salvar a nuestro segundo Kodama de la misión, oís ese ruidito como de ranita, pues aquí, aquí tenemos al Kodamita, lo mandamos para su casita, venga que sí, y ahora vamos a subir aquí al templo, donde vamos a encontrarnos con este primer enemigo, que ya os he dicho, que se llama Ippondatar, que veréis que bonito, que imaginación tienen nosotros los occidentales, creando unos santos y unos demonios siempre iguales, que si concuerden, los japoneses tienen unos demonios cojonudos, este yokai, por ejemplo, este demonio, es el demonio creado por el espíritu de un herrero, que ha sufrido mucho en la frague, fijaros que saltas encima de una mano, y que tiene un martillo gigante de herrero, ahora os cuento la historia de este yokai, pero fijaros en el combate que vamos a tener que tener contra él, es un combate de media larga distancia, tenemos que esperar a que él haga sus ataques, normalmente intentará hacer un ataque de agarre con la mano, bueno, con la mano, con el pie, que utiliza como mano, y este es el mejor momento que podemos hacer para luchar contra él, ¿ves? Ese ataque, ese ataque si nos engancha nos jode vivo, se tira hacia adelante con la mano, o con la pata, mejor dicho con la pata mano, vamos a llamarle pata mano, se tirará hacia adelante intentando engancharnos del pescuezo, y luego meternos 4 subriagazos con el martillo, pero es fácilmente esquivable hacia un lado, lo que tenemos que aprovechar es cuando se pone el ojo rojo, cuando hace este ataque especial, intentar bloquearlo con nuestro contragolpe yokai, es la mejor manera de inutilizar su ataque, también vamos a tener un gran daño de fuego, así que si tenéis equipo que proteja un poco del fuego, ponéroslo para este combate porque va a ser de mucha ayuda, cada vez que él pega un subriagazo contra el suelo, aparecerá una pequeña zona en llamas, que durará unos segundos, pero que es lo suficiente para, aquí vamos, que si te engancha con eso, te borra hasta el apellido, lo que os digo es que, tenemos que aguantar un poco de daño al fuego, sobre todo es lo que hace este enemigo, vamos a mantener la distancia, y vamos a esperar a que él haga su ataque, sobre todo el ataque este que se lanza hacia nosotros, que es el que más expuesto le deja, y si no, si tenéis control sobre el contraataque yokai, es la mejor estrategia que podéis usar, ¿veis? aquí, esto me ha troleado, porque había un post entre él y yo, y no tenía por qué haber pasado a través del poste, no encantaron mucho a darle bofetones, porque enseguida se recupera, es muy difícil estunearlo, y sobre todo os digo que es mejor mantener la distancia, podemos utilizar el contraataque henki, es que la cámara, aquí lo que me está jodiendo de este nio, sinceramente, es esto, el tema de la cámara y de los escenarios, son un poco asquerosos, porque muchas veces nos quedamos trabados, vamos a recoger toda la mierda que soltó, muchas veces os soltará fragmentos de espíritu, que podéis metéroslo como, no que os lo metáis, no seáis guarro, no meteros cosas raras en el cuerpo, sino, mejor dicho, podéis incorporarlo, que queda mejor, más fish, incorporarlo a vuestro espíritu, o a vuestro alma guardián, por así decirlo, espíritu guardián, para que haga ataques especiales, el del henki, es un ataque carísimo, en cuestión de puntos, y lo que hace es, que os aparece un martillo gigante, y machaca el suelo, prácticamente lo que él hacía, y aquí nos vamos a encontrar, con un viejo conocido, del nio 1, o mejor dicho, se parece mucho, a un personaje del nio 1, y es que por lo visto aquí, yo no sé que ha pasado, a ver, os voy a explicar, este personaje, este personaje, se llama Senji Toyo, ok, Toyo, es el, el nombre, pero que es exactamente, igual, al personaje, que en el 1, se llamaba, Senji Tomo, o Senji Tome, y ambas, tanto esta, como la del 1, son nietas, de Muramasa, Muramasa, es el famoso, herrero, que, creaba, espadas de poder, etc, 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 vamos, que es el, el herrero más famoso, del templo de Ida, o de la provincia de Ida, y tanto esta, como la del 1, son nietas, de este herrero, aquí vamos a encontrar, antes que se me olvide, el tercer, Kodama, detrás de las cajas, ok, no dejarlo olvidado, porque es fácil, no pasarlo, y a partir de ahora, Senji, ahora, a partir de ahora, que la hemos liberado de aquí, eh, Senji, va a hacer, funciones de Herrera, o sea, hace exactamente, las mismas funciones, que hacía, en el 1, el mismo personaje, exactamente igual, es una chica, tuerta, exactamente igual, o sea, si vais a la Wikipedia, eh, veréis, eh, las fotos de Senji, Kome, y las de Senji, Toyo, son exactamente, el mismo personaje, porque le han cambiado el nombre, es algo, que, de lo cual, ignoro, pero ambas dos, son nietas de Muramasa, que era el mismo herrero, ok, la historia de las dos chicas, es exactamente la misma, es más, las chicas son exactamente iguales, no hay ninguna diferencia, entre una y otra, así que, eh, aquí tendremos, el segundo templo, y ya entramos, en lo que yo llamaría, el pueblo superior, o la zona superior, ok, la aldea, la aldea superior, Villa Arriba, por así decirlo, acabamos de salir, de Villa Franca de abajo, donde las paellas, no las limpian con, la paellera, no la limpian con fire, y el socarrat, sabe a requemao, así que, eh, los verdaderos paelleros, saben que la paella, se, o sea, la paella, que es la sartén, donde se hace la paella, los buenos arroceros, la limpian con vinagre, no, la limpian con fire, el fire le quita, el lustre, el sumo, a la paella, pues, aquí vamos a entrar ya, en una zona yokai, una niebla yokai, que ya sabéis, que esto significa, que va a haber, un boss potente, por la zona, que nos va a tocar, un poquito los cojones, y lo que sí que vamos a tener, son varios, yagi, por aquí cerca, tenemos este yokai grande, este yokai bruto, que a mí, sinceramente, me ha dado, más de un por culo, porque tiene un ataque potente, que como te pille, desprevenido, te reventa, y aquí, estoy comprobando, que a los yokai, cuando les rompemos el cuerno, igual que pasaba en el uno, que le rompías el cuerno, y se quedaban así, un poquito astuneados, aquí, les importa un carajo, que le partamos el cuerno, se la suda muchísimo, esto se ve que, que son más de, Satisfyer, que de cuernos, fálicos, y que le partamos el fálico, en la jeta, por lo visto, no les afecta, como en el uno, aquí son más de Satisfyer, en el dos, y lo que os decía, aquí vamos a tener varios Gakis, que son los demonitos estos hambrientos, los que son espíritus muertos de hambre estos, que literalmente son espíritus muertos de hambre, no es que, yo les esté llamando, o ninguneando, sino que directamente, son, están así por eso, porque están muertos de hambre, tenemos que intentar luchar, de uno en uno con ellos, y que estén alejados, porque como uno vea que otro está herido, se va a tirar a por él, se lo va a comer, y se va a convertir en un, mega Gaki, ¿ok? y esto nos va a traer ciertos, ¿os acordáis de en el uno, los niños uniojo, que cuando mordían, se convertía en un, un yudo gigantesco, en un uniojo gigantesco, pues aquí pasa lo mismo, con los Gakis, enanuchos estos, que si uno muerde a otro, o nos muerden a nosotros, se van a convertir en un mega cabezón, y son enemigos bastante duros, pero, también tiene una ventaja, que cuando los matamos, a los cabezones gigantes, sueltan, puede que suelten también, un fragmento de espíritu, y ahora os voy a enseñar, un método, un poquito ruin, para enfrentarnos con los Genki, que hay por esta zona, que es, podemos intentar utilizar, el escenario, a nuestro favor, hay varias zonas, del escenario, que están en llamas, y el monito este, no brilla, por una inteligencia, demasiado abrumadora, y lo que podemos hacer es, que nos persiga, a través de estas zonas, en llamas, a este el fuego, le afecta un poco, no mucho, tampoco es que, lo vamos a matar, de una sola vez, que lo engañemos, pero, fijaros, si se aleja mucho, de la zona de niebla, el mismo se vuelve, se desvanece, y volverá a aparecer, en su zona de niebla, por lo que os digo, que, no es una cosa, que sea demasiado, el daño que le va a hacer, pero que si, que nos puede ayudar, si tenemos paciencia, podemos hacerlo pasar, por estas zonas de fuego, veis, es que el monito, no tiene el bachillerato, está un poquito, hizo la educación especial, esta, y no, no aprendió, lo del fuego quema, y el agua moja, no lo tiene, el muy, muy claro, y a pesar, de que el fuego, no le haga demasiado daño, es que es tonto, hasta para volver, mira, hasta para volver, pasa por encima de las llamas, pues, esto lo podemos utilizar, si tenemos suficiente paciencia, y somos lo suficientemente cabrones, y si estáis viendo mis guías, porque soy igual de cabrones que yo, podemos utilizar, este método, para deshacernos, de una forma medianamente ruin, de, de los monkeys, venga, ahí va, sigue acumulando, si es que es lo que tiene el pelo, que el pelo, se pega, se pega y es que enseguida, venga, ahí va, venga, estoy emocionado, pues nada, lo que os digo, veis, ala, gratis, y prestar atención, la cabañita esta que tenemos al lado, mira, me ha soltado un fragmento de alma, pues para la saca, y la cabañita esta que tenemos aquí al lado, vamos a volver a ella, quedaros con el sitio donde está, porque la vamos a utilizar también de atajo, vamos a abrir primero los cofres que tenemos por aquí, este primero, veis, estas son las partes de la armadura, que os digo yo, que están muy bien, el familiar a mi no me ha terminado de gustar, queda bonita, pero no es una armadura útil, realmente, la de ruin, tiene sus cosas buenas, pero ya os digo que la mejor armadura es la de shinobi, si queremos ir rápido, porque aparte nos da mucho sigilo, los enemigos no nos detectan fácilmente, y la armadura de, que recupera vida, que aquí ya la vamos a encontrar, os he dicho el nombre antes, pero ahora mismo no me acuerdo como se llama, pero que si estaros atentos, porque os va a permitir recuperar vida, lo que pasa es que es una armadura pesada, y para muchas armaduras, para utilizar sus poderes especiales, vamos a tener que cumplir con ciertos requisitos, en la descripción de la armadura, en la parte de abajo de la descripción, tendréis los requisitos que necesitáis, para que la armadura funcione correctamente, estos pueden ser, tener un determinado nivel de fuerza, un determinado nivel de agilidad, un determinado nivel de resistencia, etc, 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 si cuando abrís la descripción de vuestras armaduras, veis que no tenéis, todos los factores activados, o resaltados, es que tenéis alguna habilidad, por debajo del nivel requerido, para utilizar la armadura, ahora acordaros de la caseta, que os dije antes, que tuvierais atención, porque vamos a utilizar unas escalinatas, un sótano que hay, que también es una especie de medio atajo, pero que realmente es una estúpidez de atajo, ahora veréis el atajo que es, pero lo importante es que aquí abajo, vamos a tener el cuarto Kodama, que esto sí que nos va a venir bien, para los coleccionables del juego, y ahí arriba, veis, tenemos otro tesoro, otro cofre, pero vamos a tener cuidado, porque aquí nos espera una pequeña mierda emboscada, de esta de Tontiquis, tenemos aquí a dos infectados, bueno, en realidad son tres, hay uno haciendo el caracandado a la izquierda, pero vamos, que ese no lo vamos a cargar ahora, no lo vamos a ventilar, toma, ahí lo llevas, y por aquí, vamos a abrir este otro cofre, y ya vamos para arriba, a ver, que tenemos, H de acero, el Yoki Yoriki, esta es la armadura que os digo, que es muy buena, la armadura Yoriki, que es la que nos va a permitir recuperar vida, a medida que vamos eliminando enemigos, y lo que os decía del atajo este, del mierditajo, que simplemente nos lleva aquí a los tejados, donde, ¿veis el yokai ese del fondo? El yokai del fondo ese es el que nos saltaba desde arriba del tejado, que ahora podríamos, a ver, si lo queréis matar aquí, a ver, si lo queréis matar aquí, os recomiendo que utilicéis la táctica ratil, que utilizamos antes con el, con el henki, con el mono, lo que vamos a hacer es atraerlo, y utilizar las llamas que hay allí, para que él también se queme, que a este le afecta mucho más el fuego, es que este es tonto, mira, 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 es que, madre mía, si es que no dais más, si es que no dais pa' más, si es que os pasa poco, estéis malditos, porque os pasa poco, mira, venga, siguen quemando, a ver, cuatro bofetas que le quedan, le hacemos una pandereta, venga, a tomar por culo, con las dos manos en las orejas, pam, pam, pandereta, pues esa es una técnica, a ver, si estáis viendo esta guía, es porque os gustan las técnicas ratiles, así que, yo ya os dije desde el primer capítulo, que aquí no llevamos ni Cerbero, ni Power Bazinga, aquí no vamos a aprender a jugar a lo pro, aquí tenemos otro atajo, que tampoco sirve para mucho, a ver, en este escenario los atajos son ridículos, se los podían haber ahorrado, porque la mitad de los monstruos, una vez liberemos el campo, este, en el que estamos, de, bueno, realmente, tendría una lógica, si no matamos al Genki, ok, queremos pasar de largo, llegar al puente, sin, sin enfrentarnos a él, sí que podemos utilizar los atajos, desbloqueándolos, tal cual lo hemos hecho, entrando por la parte de abajo de la mina, pasando por la parte de arriba, y desbloqueando la escalinata, nos ahorraríamos el enfrentarnos contra el Genki, pero, es una tontería, porque con un poco de paciencia, ya veis lo fácil que, que es eliminarlo, aquí nos vamos a encontrar con otro enemigo, esta, esta zona del pueblo, sí que me costó un poco, porque el enemigo que nos vamos a encontrar ahora, es bastante jodido, ok, es bastante puñetero, ahora veréis de quién se trata, aquí tener cuidado, porque tenemos a uno en Matojado, aquí tumbadito, haciéndose el, el Mortimer, me mira, ala, por perraco, y en esta cabaña, donde está el Mortimer, que a partir de ahora, le vamos a llamar Mortimer, tenéis otra escalinata, para abajo, ¿veis? a esta vamos a venir ahora, primero os voy a enseñar, de quién se trata, el invitado sorpresa, que tenemos aquí delante, delante de la niebla, ya acá, y esta, tener cuidado, porque arriba tenemos a, al primo de Mortimer, y fijaros, que es otro cabronazo de estos, de, y Pondatara, pero este lleva, una lanza, este es mucho más peligroso, que el del martillo, porque, los ataques que hace, son ataques, ataque, y sobre, este, este saltito que te pega, que te engancha, y te empieza a, a hacer la, la máquina de coser, es una puta jodienda, pues, este enemigo es jodido, porque en vez de hacer ataques, de martillo, aplastamiento, por así decirlo, hace ataques de corte, de cegado, entonces es un poco más complicado, el esquivarlo, así que ya os digo, que ese enemigo, os va a costar bastante, si creéis que los, que los del martillo, eran jodidos, esperaros a conocer, a nuestro amiguito, el de la lanza, que con ese, os vais a reír, un montón, lo que estaría bien, es que también entregar el arma, igual que tenemos el martillo, y Pondatara, que entregará la espada, y Pondatara, o la Nodachi, y Pondatara, estaría bastante bien, por aquí tenemos, a otro, Scampus, otro gatito, veis, este es el segundo, que tendremos aquí en el mapa, hay otro más, y aquí tenemos, la emboscada, más cabrona, de todo el juego, tenemos a tres Gakis, aquí escondidos, que podíamos haber utilizado, Scampus, para, para fastidiarlos un poco, pero, ya os digo, los Gakis estos, son muy jodidos, porque si herimos a uno, y se lo comen el otro, vamos a estar, asqueados, peleándonos con uno, cabezón, con otros dos más pequeños, es una emboscada, bastante, bastante, hijaputil, y aquí, bueno, ya nos hemos enfrentado, con uno de estos antes, uno de estos brutos, de doble hacha, que encima, las encantan, les ponen, efecto de agua, o efecto de fuego, y ya os digo, el hacha, en este juego, las doble hachas, puede ser un arma, interesante, las veo mucho más interesante, que las tonfas, las tonfas, las veo completamente, estúpidas, y absurda, estas me parecen, incluso, más interesantes, lo que si que es, una jodienda, para conseguir, todos los trofeos, que tenemos que, pelear mucho, con las diferentes armas, para, conseguir el trofeo, de maestría, en cada una de ellas, lo que os decía, del atajo este, vamos a bajar, por aquí, vamos a ir, para aquí atrás, porque aquí, vamos a encontrar, otro, objeto especial, vamos a ir, atrayendo a esto, mira, ahí teníamos, a un Gaki, haciendo, el emboscada, el, uy, aquí me quedo quieto, y no me ves, pues, me, está como una mierda, venga, vale, los dos, a cascarla, abrimos nuestro, cofrecito, y nos encontramos, con un, un Mujima, que aquí, me equivoqué, a la hora de hacerle, el gesto, no, no lo encontré a tiempo, y recordad, que si tardamos, mucho, en repetir el gesto, que él nos hace, automáticamente, él lo interpreta, como, como un fallo, y, nos ataca, si, hacemos el mismo gesto, que él, conseguiremos, eh, conseguiremos, que le suelte a sus objetos, y si no, tendremos que luchar contra él, pero lo bueno, es que, si le vencemos, nos dará, el gesto, frustración, y también, puede soltarnos, una, un fragmento, de alma, de Mujima, que nos va a venir, muy bien, para luchar, contra algunos enemigos, porque lo que hace, es permitir, permitirnos, duplicar, las ventajas, que tenga nuestro enemigo, y aquí, vamos a encontrar, una especie, de Kodama, nuevo, este nuevo, Kodamita, que se llama, Sudama, que es un Kodama, pervertido, y no es que sea, un Kodama, que le guste mirar, fotos de chicas, en bikini, sino que está, corrompido, por la Anrita, ok, para interactuar, con este Kodamita, lo que tenemos que hacer, es soltar, algún objeto, que no tengamos, que no tengamos, especial interés, en poseerlo, y el nos devolverá, un objeto, de calidad similar, por ejemplo, vamos a, soltarle, una Kusarigama, de poda, y el, lo que hará, es, cogerla, y entregarnos, a cambio, un objeto diferente, podemos tener, mucha suerte, nos puede dar, algo muy chulo, en este caso, ha sido, unas achuelas, de las montañas, de bandido de las montañas, bueno, no está mal, pero, nos puede dar, una parte de equipo, mágico, una parte, de cada vez, nos dará, un objeto diferente, dependiendo, del que nosotros, le arrojemos, y ahora, subimos para arriba, veis, este atajo, nos hubiera servido, para librarnos, de pelear, contra, el Hipondatara, y llegar directamente, a la zona, donde estaba, el, el bandido, otro tontito, que se va a dormir, veis, vamos por aquí arriba, hubiéramos superado, la parte del Hipondatara, venimos por aquí, cogemos todos los objetos, por ahí, también podemos pasar, pero, si vamos, nos vamos a quemar, como unos gilipollas, más o menos, como va a ser, ah, bueno, estoy pensando, que me lo había quemado, no, este, murió por, por imbécil, veis, tenemos un puentecito, hacia unas llamas, muy divertida, no sirve para nada, me imagino que hay algún coleccionable, allí del otro lado, pero, paso de averiguar, no tengo ninguna armadura, que me proteja, ahora mismo, del fuego, y, yendo por aquí, vamos a desbloquear, un nuevo atajo, hacia el, eh, santuario, donde vamos a rezar, y a partir de aquí, comenzará, la tercera zona, que es la de la, eh, forja, por así decirlo, y donde estará la entrada, ya al boss final, y bueno amigos, hasta aquí, esta primera parte, de esta zona, os espero, en el siguiente vídeo, donde recorreremos, la tercera zona, de este mapa, así que con esto, espero haberos sido de ayuda, me despido, adiós.